¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros? ¿Qué es eso que piensa, que siente, que desea y que anima nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que realmente somos, más allá de nuestro cuerpo físico? Esta es una lección crucial, ya que comienza a echar luz a todas estas interrogantes y nos da las primeras herramientas que nos permitirán ir conociendo de forma directa nuestro mundo interior. La psicología gnóstica nos ayuda a comprender y comprobar en forma directa de que son tres los aspectos que se manifiestan dentro de la psiquis del ser humano. Ellos son la personalidad, la esencia y el ego. Veremos en esta lección qué es cada uno de ellos, qué características tienen, cómo se manifiestan, de dónde vienen y lo más importante es que te brindaremos la primera de las técnicas que te permitirán ir conociendo y percibiendo a cada uno de estos elementos dentro tuyo. Comencemos. Dijimos que la psicología gnóstica nos enseña que son tres los aspectos que se manifiestan dentro de la psiquis del ser humano. Uno de ellos es la personalidad. La personalidad dentro de cada uno de nosotros es un vehículo de expresión que cada persona desarrolla para poder relacionarse con el mundo que lo rodea. Este vehículo, que no podemos ver con nuestros sentidos físicos, es de tipo energético, sutil. Nuestra personalidad se desarrolla en los siete primeros años de nuestra vida y se va robusteciendo con las distintas experiencias y circunstancias de la misma. Pero son los primeros siete años de vida los que definen prácticamente nuestra personalidad. Y normalmente, como todos nos daremos cuenta, son los años que menos recordamos de nuestra existencia. Aún así, allí están guardadas las claves para comprender muchas de las características de nuestro comportamiento y de nuestra manera de relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. La personalidad del niño se forma principalmente con todas las impresiones que él recibe, es decir, con todo lo que ve, con todo lo que escucha, con todo lo que siente. El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. Por ejemplo, podemos decirle a un niño que no grite, pero si se lo decimos levantando la voz o gritándole, aprenderá a gritar. Si le decimos que no hay que mentir, pero si nos ve mintiendo, él aprende a mentir. Si le decimos que no diga malas palabras, pero si en su entorno se dicen, el niño es normal que aprenda a decirlas. Esto es porque él necesita aprender a funcionar en el mundo. Él busca adaptarse a ese mundo y lo hace observando y aprendiendo en función precisamente de lo que observa. No tanto de lo que le dicen o no tanto de esa interpretación lógica que uno como mayor podría querer que el niño entienda. En definitiva, la forma equivocada de vivir, los contenidos que un niño puede ver, por ejemplo, en la televisión, los videos o programas que consume, hoy en día desde los teléfonos celulares, desde los dispositivos digitales, y también podríamos decir el ejemplo a veces absurdo y las costumbres incorrectas de los mayores, van dando a la personalidad del niño ese tinte tan peculiar de nuestros tiempos. El segundo de estos aspectos que hablaremos y que se manifiestan dentro de la psique y del ser humano es la esencia. La esencia es muy diferente a la personalidad. La esencia, como su nombre lo dice, es lo esencial. Lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Nuestra naturaleza íntima y auténtica. Lo que en realidad somos, más allá de las cosas que adquirimos por las circunstancias de la vida y de nuestra propia experiencia en este mundo. Venimos con eso. Antes de venir a este mundo y nos vamos con ella, una vez que nos toca partir. No es el cuerpo físico, ni nuestra mente, ni nuestros pensamientos. Es lo que en esencia somos. Podemos decir que la esencia es una chispa divina. Las religiones nos han hablado muchas veces del alma, pero poco se ha entendido de ella. El conocimiento gnóstico nos ayuda a comprender qué es el alma y que el ser humano no tiene realmente alma. Lo que tiene en sí es apenas una fracción de ella. Y esa fracción es la esencia. El alma es algo mucho más grande. Si la tuviésemos encarnada, seríamos la viva expresión de ella. Y estaríamos colmados de sus virtudes, de sus poderes, de sus capacidades espirituales. Y el mundo sería muy distinto a lo que hoy es. No existiría la violencia, el odio, la competencia, las guerras, los vicios, etc. Los budistas le llaman a la esencia el budata, que es el material psíquico para crear nuestra alma. Y poder ir desplegando todas sus virtudes y sus enormes capacidades. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 19, dice Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Porque durante los primeros años, mientras se va formando esa personalidad de la cual hablamos, lo único que tiene expresión en él es precisamente su esencia divinal. El niño, en estos primeros años, goza de todas las capacidades que la esencia tiene. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad de ser clarividente. Todo niño, hasta los 3 o 4 años, tiene la capacidad de ver y de percibir el ultra de las cosas. Él puede ver, por ejemplo, las criaturas elementales de la naturaleza e interactuar con ellas. Los mayores, como no podemos percibirlas, las llamamos o las denominamos los amigos invisibles del niño. Porque creemos que son invenciones, creaciones de su propia imaginación. Pero, en realidad, todo eso es parte de una naturaleza invisible que ya no podemos percibir y que la gran mayoría de todos hemos olvidado. El crecimiento de la esencia en toda criatura es muy leve. La esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda en un muy pequeño grado. El crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4 o 5 años de edad del niño. Es decir, en la primera etapa de la vida. La gente podría pensar lo contrario. Que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua. De acuerdo con la mecánica propia de la evolución de la misma vida de la persona. Pero el gnosticismo universal nos enseña claramente que esto no ocurre así. Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder. Algo nuevo hay que realizar. Eso nuevo es lo que conocemos como el trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y esfuerzos voluntarios. Mediante un trabajo de tipo psicológico. Es necesario comprender que hay algo que está impidiendo el desarrollo y la expresión de nuestra propia esencia. Ella se encuentra condicionada y no puede desplegar sus capacidades y desarrollarse. Y ese elemento es sobre el que hay que trabajar intensamente para poder liberar nuestra esencia interior. Este aspecto es nuestro ego y sobre él hablaremos a continuación. Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Porque durante los primeros años, mientras se va formando esa personalidad de la cual hablamos, lo único que tiene expresión en él es precisamente su esencia divinal. El niño en estos primeros años goza de todas las capacidades que la esencia tiene. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad de ser clarividente. Todo niño, hasta los 3 o 4 años, tiene la capacidad de ver y de percibir el ultra de las cosas. Él puede ver, por ejemplo, las criaturas elementales de la naturaleza e interactuar con ellas. Los mayores, como no podemos percibirlas, las llamamos o las denominamos los amigos invisibles del niño. Porque creemos que son invenciones, creaciones de su propia imaginación. Pero, en realidad, todo eso es parte de una naturaleza invisible que ya no podemos percibir y que la gran mayoría de todos hemos olvidado. El crecimiento de la esencia en toda criatura es muy leve. La esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda en un muy pequeño grado. El crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4 o 5 años de edad del niño. Es decir, en la primera etapa de la vida. La gente podría pensar lo contrario. Que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua. De acuerdo con la mecánica propia de la evolución de la misma vida de la persona. Pero el esticismo universal nos enseña claramente que esto no ocurre así. Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder. Algo nuevo hay que realizar. Eso nuevo es lo que conocemos como el trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y esfuerzos voluntarios. Mediante un trabajo de tipo psicológico. Es necesario comprender que hay algo que está impidiendo el desarrollo y la expresión de nuestra propia esencia. Ella se encuentra condicionada y no puede desplegar sus capacidades y desarrollarse. Y ese elemento es sobre el que hay que trabajar intensamente para poder liberar nuestra esencia interior. Este aspecto es nuestro ego y sobre él hablaremos a continuación. Los egos que viven en nuestro interior tienen increíblemente vida propia. Tienen sus propios deseos, su propia forma de pensar y sentir. Y son fuerzas interiores que dominan muchas veces nuestra propia fuerza de voluntad. Como decíamos en la lección anterior, ¿cuántas veces hemos querido cambiar algún hábito y el mismo ha sido más fuerte que nuestra propia voluntad de cambio? Una persona que tiene un vicio como el cigarrillo sabe que fumar le hace daño. Quizás conoce todos los males que eso acarrea. Sabe que fumar lo conduce a morir. Pero sin embargo, dentro de él hay una fuerza superior que lo lleva a continuar con ese hábito. Por encima de toda lógica y de toda voluntad de la persona. Ese elemento tiene evidentemente una fuerza propia y superior a la del individuo. Cuando empezamos a estudiarnos y observarnos, nos vamos dando cuenta que no tenemos auténtica libertad. Sino que actuamos condicionados generalmente por un sinnúmero de influencias interiores que nos hacen víctimas de sí mismos. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta o dice algo que no nos gusta o nos critica o simplemente nos niega un saludo o nos hace un desaire. Aflora dentro de cada uno de nosotros siempre una reacción que condiciona nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Movido por una reacción violenta, por la incomprensión, por el orgullo herido, por el miedo, por un complejo de superioridad o de inferioridad, etc. Este comportamiento puede luego manifestarse de distintas formas o reprimirse en la acción. Pero en el fondo, la reacción egoica siempre está presente. Y aunque pueda parecernos muy normal, no lo es. Ya que esto, llevado a una escala de prácticamente todas las acciones diarias, nos va llevando a comprender que realmente somos juguetes y víctimas de nuestros propios condicionamientos psicológicos. Y el resultado de eso es siempre el conflicto, el dolor y el sufrimiento. Porque nos convertimos en víctimas de las circunstancias, de las personas, de lo que otros nos dicen, de lo que otros hacen o dejan de hacer, de los eventos, sea de cualquier tipo, y en el fondo de nuestros propios defectos psicológicos. Por eso debemos aprender a ser libres y estar por encima de todos nuestros condicionamientos psicológicos. La esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior viene de arriba, del cielo, de las estrellas. Nuestros padres, mediante la concepción y la gestación de nuestros cuerpos, crearon un receptáculo apropiado para nuestra esencia. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo por algún motivo, sin duda. Ha venido para algo, por algún factor especial que debemos descubrir y conocer. Ya que es trágica la existencia de una persona que llega al final de sus días y muere sin haber podido conocer el motivo de su vida. Cada uno de nosotros debe aprender a descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida. Aquello que nos ha traído a este escenario, en el cual muchas veces nos encontramos prisioneros en la cárcel del dolor, del sufrimiento, de los padecimientos y de las penas. Se hace necesario cada vez más estudiar y conocer qué es aquello que nos amarga la vida y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. No es una ley, ni es necesario vivir sufriendo y continuar en desgracia. Debemos descubrir, conocer y eliminar esos elementos que nos hacen tan débiles e infelices. Queremos presentar a continuación la primera técnica para que comencemos la tarea de autodescubrimiento y percibir de forma directa esta realidad interna de la cual estamos hablando. Para que esto no sea una simple idea o teoría dentro, sino para que podamos comenzar a descubrir esta tremenda realidad y poder ir viendo con nuestros propios sentidos de percepción interna a cada uno de esos elementos que hacen amarga nuestra existencia. Necesitamos para eso desarrollar la capacidad de autoobservación. Y para eso te invitamos a ver el siguiente video donde vamos a explicarte cómo hacerlo. En la próxima lección vamos a entrarnos en uno de los grandes misterios que mantiene desvelada a la ciencia y al hombre desde antiguos tiempos. Hablaremos de lo que es el enigma profundo de nuestra conciencia humana. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuáles son los factores que la mantienen así? Y sobre todo, cómo podemos desarrollarla y los beneficios que esto trae a nuestras vidas. No te pierdas esta próxima lección para seguir avanzando en este maravilloso camino del autodescubrimiento. Pero tampoco te pierdas a continuación una pequeña práctica de relajación que queremos enseñarte para que puedas ir practicando en tu diario de vivir. Vamos a dirigir una práctica de relajación. Para ello es necesario que primero busquemos un lugar cómodo donde podamos sentarnos y relajarnos. Preferentemente en un cómodo sillón o en una silla. Quien quiera pueda hacerlo también sentado en posición del otro. Pero si no estamos acostumbrados a esta posición, es mejor hacerlo sentados. Tratando, sí, de que nuestras manos se encuentren reposando sobre nuestras piernas. Y que nuestra columna se encuentre alineada de cierta manera con nuestra cabeza. Pero siempre en una posición relajada. Una vez que hemos encontrado esa posición correcta pero cómoda, vamos a ir cerrando nuestros ojos. Inhalando por la nariz, reteniendo el aire unos segundos y luego exhalando por la boca también lentamente. Comencemos. Inhalando por la nariz, lentamente. Inhalando por la nariz, lentamente. Tratando de llenar bien nuestros pulmones. Inhalando por la nariz, lentamente. Retenemos el aire unos segundos. Exhalamos por la boca lentamente, sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando. Expulsamos todo el aire, volvemos a inhalar por la nariz lentamente, llenamos bien nuestros pulmones. Retenemos el aire, unos segundos. Exhalamos por la boca lentamente, sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando. Expulsamos todo el aire, volvemos a inhalar por la nariz lentamente. Llenamos bien nuestros pulmones. Retenemos el aire, unos segundos. Exhalamos por la boca lentamente, sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando. Permanecemos unos segundos más. Respirando armoniosamente, relajándonos. Sintiendo nuestro cuerpo. Nuestra respiración. Y disfrutando de esta armonía que se va haciendo presente dentro de nuestro mundo interior. P. P. Palabra. M. Sintiendo tu ertura. Llenamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!